¡Suscríbete al canal! Tío, se viralizó ese vídeo, bueno, viralizar para mi canal son 30.000, 40.000 visitas, una auténtica locura, ¿vale? A raíz de ahí empezó a llegar un montón de gente, supongo que de la comunidad de Alba, todos maravillosos, me habéis dejado una cantidad de comentarios, likes, un subidón de estadísticas que ha sido de locos, ¿vale? No esperaba esto. Mi canal lleva un tiempo creciendo poquito a poco, ¿vale? A media de 15, 20 subs al día y teniendo unas visitas bastante modestas, sobre todo los vídeos de Isaac son los que más views tienen o tenían. Y siempre hay una comunidad muy sana, comentarios muy bonitos, pero habéis llegado vosotros, ¿vale? Bueno, y los que no habéis llegado también de la comunidad de Alba, que habéis descubierto mi canal por los vídeos de Isaac, por cualquier otro indie que he subido. Y estáis aquí, ¿vale? Algunos me han comentado que os encanta, que no sé cómo me habéis descubierto, pero que os encanta el canal y tal. Gente, un beso, de verdad, muchísimas gracias, sois maravillosos, sabéis que este canal es mi apuesta de futuro, es mi corazoncito, ¿vale? Porque es lo que me hace feliz realmente subir 4 vídeos indie. Hay gente que dice, Dios mío, le doy F5 vídeo nuevo. Chicos, los que no sepáis o los que me acabáis de conocer, subo 4 vídeos al día, ¿vale? De diferentes series de juegos que voy subiendo, pues, constantemente, series nuevas, juegos indies que van saliendo. Este canal es Variety Indie, ¿de acuerdo? Cada día o cada X día intento subir juegos nuevos que me van llegando, porque me envían las keys y demás, o las pido, o los compro, y voy subiendo todos los juegos indie que me van interesando, que creo que os interesan a vosotros, ¿vale? 4 vídeos al día, que decís, Dios mío, 4 vídeos. Y nada, eso, que muchísimas gracias, que bienvenidos, gracias por el apoyo, gracias por los vídeos, gracias por dejar vuestros comentarios, que los leo todos en todos los vídeos. A veces no doy corazoncitos, pero sí que los leo. Gracias por los likes, gracias por todo. Un besito. Pero bueno, el tema más importante de este vídeo es que mañana, día 31, sale Repentance. Por fin, después de... ¿Cuántos meses ya, tío? Desde que anunciamos que íbamos a jugar Repentance como putísimos enfermos, no sé, 4 o 5 meses o algo así, diciendo, en marzo sale Repentance, que pensábamos al principio que era 31 de diciembre, ¿os acordáis? 31 de diciembre, y luego dijeron que no, que era 31 de marzo, y nos pegamos un tiro en los cojones. En fin, 31 de marzo, mañana, por fin. Ya sabemos incluso la hora, ¿vale? A las 8, 9 de la mañana, en Españita. Yo no sé deciros cuántas horas de diferencia hay en los diferentes países. Mi audiencia mayoritariamente es latina, ¿vale? De México, Colombia, Argentina, Chile, etc. Tengo un 20% solo de audiencia española. Entonces, la verdad que no sabría, tendríais que calcularlos vosotros. Yo os digo que yo voy a estar en directo, aquí, en YouTube y en Twitch, simultáneamente. ¿De acuerdo? Porque voy a utilizar Restream, que es una plataforma en la que puedes, digamos, dividir tu... tu dato, tu subida de vídeo entre dos plataformas distintas. Así que voy a ser directo a la vez, tanto en YouTube como en Twitch, a las 8 de la mañana, 8, 8 y media, aquí en Españita. ¿Vale? Calculad vosotros en vuestro país. Será de madrugada, ¿vale? Será de madrugada. Por ejemplo, igual os pilla a las 2, 3 de la mañana o 4 de la mañana en alguno de vuestros países. No pasa nada. Yo voy a estar en directo todo el puto día. Me gustaría hacer 12 horas, ¿vale? YouTube permite vídeos, creo que de 12 o 14 horas máximo. Por lo cual, si no hago 12 horas, haré 10. ¿De acuerdo? Por lo cual me pilla... Ay, perdón. Se me ha ido... Se me ha ido... Me muero. Problemas de directo, de no cortar, ni grabar, ni editar. ¿Vale? Esto lo voy a subir tal cual. Ay, Dios mío, casi me muero. Isaac, que me voy contigo. Gente, que me muero, coño. De verdad, ¿eh? Perdón. Cojones, no sé qué me ha dado. Se me fue algo para atrás. En fin. Voy a estar en directo 10 o 12 horas. En YouTube y en Twitch al mismo tiempo. ¿Qué pasará? Puede que sea un caos en tema de comentarios. Porque voy a tener que tener abiertos tanto los comentarios de YouTube como los comentarios de Twitch simultáneamente. Entonces, si veis que leo cosas que no veis vosotros en YouTube, posiblemente las estoy leyendo en Twitch y viceversa, ¿no? Alertas. Quizá haya mucho, ¿vale? Quizá la gente aproveche en el directo de Isaac y se haga miembro del canal... Por 3 euros al mes. No es un requisito, ¿vale? No tenéis que hacerlo, pero puede pasar. O donaciones, o superchats, o suscripciones de Twitch, o donaciones en Twitch, etc. Y haya muchas alertas. No lo sé. Pero bueno, si ocurre eso, quiero que seáis conscientes de que estoy en dos plataformas al mismo tiempo. Entonces, puede ser un poquito caos. Primera vez en mi vida que lo hago. Yo nunca he hecho stream en dos plataformas simultáneamente. He hecho streams en Facebook, en YouTube, en Twitch... Pero nunca los he hecho en dos plataformas simultáneamente. Entonces, puede ser un poquito caos, ¿vale? Pero me hace mucha ilusión. Así que nada, vamos a estar jugando Repentance. No voy a jugar otro indie. Por favor, no me digáis... ¿Puedes jugar no sé qué? ¿Vas a jugar no sé cuánto? Me podéis preguntar si algún día subiré X vídeo. No pasa nada. Pero me diréis... ¿A qué hora vas a jugar, eh... ¿Dandy Ace? ¿A Iron Marines cuando lo vas a jugar? No, ¿vale? Mañana, full Repentance. Quiero jugar 10 o 12 horas. Quiero hacerme daño, ¿vale? Quiero joderme el pecho jugando Repentance a muerte. Hasta que me salgan raíces. Hasta que me explote el cerebro mañana, ¿vale? Y puede que no suba más vídeos mañana. Simplemente subiré el directo. Va a ser el único vídeo desde noviembre u octubre. No recuerdo cuándo fue que empecé. A subir cuatro vídeos diarios. Mañana será la única excepción en el que no suba cuatro vídeos. Subiré uno que va a ser el directo, ¿vale? Así que nada, eso. Que mañana, 31 de marzo, miércoles, 8 o 9 de la mañana, 8 y media, aquí en Españita. ¿Vale? Calculad con vuestro país. Si no queréis calcularlo y simplemente queréis estar atentos, seguidme abajo en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Discord. ¿Vale? Seguidme en esas tres. Y ya que estamos en Twitch y suscribíos si no lo estás, me gustan todas esas cosas. Porque tanto por Discord como por Instagram como por Twitter avisaré de que estoy en directo. En YouTube y en Twitch. Y ya podréis seguirme y verme en la plataforma que os dé la gana. ¿Vale? En Facebook o en... Perdón, en Facebook. En Twitch o en YouTube. Me podéis ver en cualquiera de las dos porque estaré en directo en las dos al mismo tiempo. Así que nada, chicos. Espero veros mañana. De verdad, me apetece un montón partirme el puto pecho mañana jugando a Repentance. Quiero que estéis conmigo porque va a ser muy bonito. Vamos a descubrir un juegazo. Lo vamos a pasar muy bien. Y yo voy a estar muy feliz. ¿Vale? Voy a estar muy, muy feliz mañana. Seguro. ¿Vale? Como niño con juguete nuevo en Navidad. Va a ser precioso. Así que os invito. Gracias por ver este vídeo. Gracias por apoyarme. Bienvenidos a todos los nuevos. Recuerda dejar un like. Que esas cosas ayudan un montón al algoritmo de YouTube. Para que los vídeos se recomienden. Y... Bueno, un comentario si te apetece. Cualquier duda. Déjala ahora ya en los comentarios. Para yo contestarte a lo largo de la noche. Y de la madrugada. ¿Vale? Dormiré un poco. No voy a dormir ocho horas seguramente. Porque estaré nervioso. Y porque tendré que madrugar. Cualquier duda. Déjala aquí. O pregúntame por Instagram. O pregúntame por Twitter. O mejor aún. Vente al Discord. Que lo tienes en la descripción. Y pregúntame por allí. Porque siempre estoy en Discord. Y siempre estoy atento a lo que la gente me pregunta. Y estoy ahí rápido contestando. ¿Vale? Así que nada. Eso. Mañana tenéis una cita conmigo. Aquí. En este canal. Y en Twitch. Donde queráis. En cualquiera de los dos. Eso. Que... Que si no me podéis ver. Nada más empezar el directo. Porque estáis dormidos. Pues seguramente cuando os levantéis por la mañana. Yo esté seguramente en directo. Y me podéis ver. ¿Vale? Así que nada chicos. Un abrazo. Un puñetazo en la boca. Un beso. Y eso. Que nos vemos mañana. ¿Vale? Chao. Un beso. Un beso. Un beso.